Música Miguel Cino y a su señora Cristina Bienvenido ¿Cómo están? Muchas gracias Unos ídolazos, ellos nos están montando la coreografía para nuestro baile de cachaca Que ídolo, como estáis, bueno que linda Por favor, a ver un primer plano Si no te molestas, don tu señora Que señora más linda Alguien se está poniendo celosa Fue mi ex bailarina Fue mi ex bailarina Ahí está el tema Ella también era tu bailarina Así surgió el amor A parte de eso tenía un meneíto Por favor, siéntan ustedes dos Me van a enseñar cómo moverme Con mil gustos ¿Cómo ves? El otro lado ese Eso Y meneo Dani también dice que baila muy bien Vamos a soltar eso Ahí está Muy bien Y este Correito, correito No, vamos relajate 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 Mira Vente y atrás Ahí vamos Epa 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 Mueve 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 Epa Vieron Epa Parece que la señorita Ronchi no está de acuerdo Buenísima, eh Ronchi ¿Qué pasó Ronchi? Me pone muy nerviosa Que vino sin brillito acá la rubia Muy nerviosa Así sencillita vino ella Ronchi, para que te pongas más histérica Sus zapatos No Mira La transparencia Ay, no, déjame Ponete nerviosa Ronchi Bueno Ponete ya mal Antes de arrancar todo esto Permítame Acá vamos a acercarnos Permítame saludarle al maestro Rubén El respeto de siempre Gracias porque años, verdad En tantos escenarios Compartimos juntos Así que Siempre tener mi respeto y cariño Un placer No, por favor A usted y familia Nervios Aparte Maestro de carácter Sí, sí Maestro sexto Maestro sexto Así mismo Cuando hay baile Y ahora el boquete Él defiende todito Una de las mejores modelos En su época La señora Sani Sí No, no Las mejores modelos Sí En serio El respeto Señora Sani Fue por la espalda Veinte años Por la espalda En ese entonces Verdad La señora Sani Verdad Estaba en su apogeo Una de las más bellas Y el respeto Señora Por favor Gracias Entonces vamos a aprender Vamos a aprender Aprender tu ritmo Con mil gustos Una profesora de baile ¿Verdad? Sí Teníamos bastante El profe nos va a ayudar También Claro Adelante Ahí dice que Jorge De cosas viene Quiere aprender Así que se baje No vaya Jorge Yo me voy acá atrás Yodito ¿Cómo era? Atrás Yodito Vamos Profe Adelante Vamos ¡Hepa! 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 Fuerza 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 Fuelo Vamos 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 Fuerza Eso Eso ¡Esto! ¡Esto! ¡Seguimos bailando! ¡Esto! ¡Esta! ¡Por tu cara! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Vamos, Dimeo! ¡Vamos! ¡Esta! 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 ¡Vamos! ¡Esto! ¡Esta! ¡Ey! ¡Esto! 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 ¡Esta! ¡Esta! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, nena! ¡Esta! ¡Vamos con ese meneo! ¡Esta! ¡Vamos, señora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Ve! ¡Ve! ¡Esta! ¡Ve! ¡Suelta atrás! ¡Ve! ¡Esta! ¡Vamos! ¡Arregliendo con el caminata! ¡Vamos! ¡Vale, profe con el profe! ¡Vamos! ¡Esta! ¡Esta! ¡Ve! 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 ¡Pobrecita mi burrita ya no quiere caminar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y perjudicarse y gobierne! ¡Esta! ¡Vamos! ¡Esta, pionero! ¡Viene ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Vos! ¡Bailamos con caribe marcial! ¡Dá, pionero! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esta viene eso! ¡Esto! ¡Esta! ¡Esta! ¡Vamos bien! ¡Esta! 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 Llega la segunda Muy bien Eso Eso Rubén Vamos a ver Rubén Ahí está Eso Bien adelante Vamos Vamos Eso ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamos que la fiesta sigue! ¡Arriba, arriba! ¡Porque allí está! ¡Eso! ¡Muy bien, Dani! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Ven a controlarme, ven a acompañarme, ven ven a besarme, como aquella tarde! ¡Ven a controlarme, ven a acompañarme, ven ven a besarme, como aquella tarde que estuve allá! ¡Eso! 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 Navidad, amor, vive tu vida.